Queridas costureritas y varones amantes de la costura, en el día de hoy nos vamos a dedicar a esos elementos que todos los que nos dedicamos a la costura utilizamos permanentemente. Mi nombre es Fabiana Marquezini y con ustedes los prensatelas más útiles del mundo. Y vamos a ver en detalle cómo se usan, para qué sirven, ya que la finalidad es simplificar y ahorrar tiempo en nuestras costuras, dando unas terminaciones más prolijas y de mayor calidad. Y comenzamos por el primero, se llama prensatelas básico, pero así como se llama básico, es el más importante de todos. Es el que viene incorporado en las máquinas de coser y sirve para casi todo, menos para reemplazar a los cuatro que siguen después, por eso lo he separado y lo he puesto tan importante. Es el que cose recto, por ejemplo, en el medio de alguna prenda que nosotros estemos haciendo, poner un bolsillo, una costura decorativa. Y también cuando vamos a unir dos telas, porque vamos a coser, de paso aprendemos esto, a lo que se llama distancia de pie de máquina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bajar el prensatela, dejar un milímetro ahí en el costado y vamos a coser normalmente, llevando siempre paralelo este borde. ¿Qué es lo que hace? Consumir un centímetro, que es el que le habíamos dado cuando hemos cortado todas las prendas en este canal, siempre con un centímetro de margen de costura. Bueno, es este, para que no les queda grande, aquí se consume. Pero volvemos entonces al prensatela, que es lo que hicimos con el prensatela común, podemos coser en el medio y podemos también unir dos telas, que es lo que comúnmente se hace para comenzar a hacer alguna prenda. ¿Qué otra cosa más podemos hacer, siempre llevando los dos hilos hacia atrás? Podemos hacer el zigzag, eso que es para que no se deshilache nuestra prenda. Nos guiamos con el pie que en el centro tiene, en este caso, un vacío o una perforación y tenemos que clavar la aguja fuera y adentro. Tenemos que cerciorarnos que clave en la tela y que clave en el aire. Nos va a hacer un zigzag perfecto y va a cumplir su objetivo, que es que en telas planas no se deshilache. Esta costura, por supuesto, en telas de punto no hace falta. Nos queda entonces también ahí utilizado el pie básico, en recto y en zigzag. Y pasamos al segundo de nuestros prensatelas. Vamos a dejar el primero y tomamos este, que es el de hacer ojales. Ojales en cuatro pasos en este caso. Si tiene la letra, por supuesto, que la lean, no lo pongan a la inversa. Tiene un deslizador en el centro y en la parte posterior, muchos dientes de plástico que aferran a la tela para que no se vaya a deslizar. A mover y sea derecho y perfecto nuestro ojal. Quiero que presten atención a esta palanca porque vamos a hacer el cambio de pie. ¿Cómo lo hacemos? Levantamos todo el prensatela y tenemos este sistema de apretar un botón o una palanca y retirar el pie. Lo vamos a ver en cámara lenta. Presionamos, se llama quita, pon, porque en realidad es muy rápido. Quitamos un pie y ponemos el otro, o prensatela, por supuesto. Y en máquinas más antiguas es probable que tengan que sacar un tornillo para poder hacer este movimiento. Vamos a ver entonces en detalle el pie. Tiene un eje en color plateado, que es el que va a ensamblar con la máquina, pero en el centro tiene esto que es un deslizador que va hacia atrás. Quiero que presten atención, dentro de ese deslizador que se mueve, que tiene una pequeña rayita color roja, igual que las rayas que están en los laterales. Cada vez que esto va hacia atrás, ahí es medio centímetro. Raya más larga es un centímetro, raya corta un centímetro y medio, larga dos, corta y medio, y ahí tres. Como máximo va a ser un ojal de tres centímetros de largo, en este caso, este pie que dijimos que es de cuatro pasos. Otro día vamos a ver cuando son ojales automáticos. Vamos a ensamblar el eje con la muesca que tiene la máquina de coser y al presionar ya queda ajustado. A veces hay que, de algunas máquinas, empujar un poquitito más y queda sujeto y simple. En el caso de este pie, que repito, es el de ojal, yo voy a insertar el hilo por el centro. ¿Hace falta? A veces no, pero realmente es más prolija nuestra costura. Tenemos ubicado el pie de ojal. ¿Cómo vamos a realizar un ojal? Siempre tienen que hacer la prueba, colocarte la doble, porque es como realmente va a ir un ojal, y a veces mucho más porque tiene también entretela por debajo, y bajamos el pie. Quiero que presten atención a este movimiento que hice para atrás el pie para que quede totalmente en el inicio. Pero antes de continuar, vamos a repetir lo de los pies. Tenemos dos tipos de pies. El de hoy, que vamos a hacerlo en cuatro pasos el ojal. Es decir, que tengo que hacer cuatro cosas para poder hacerlo bien. Y hay otras máquinas que solo con hacer un solo movimiento van a poder obtener el ojal, pero no es el caso de hoy. Hoy elegí una máquina muy básica para que vean que perfectamente se logra un ojal impecable. Aquí tenemos un ojal. Quiero que primero veamos la forma. Tiene un tope arriba, un tope abajo y dos laterales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos entonces a la máquina de coser y podemos ver aquí el recorrido que va a tener entonces nuestros movimientos. Es decir, que vamos a recorrer A, B, C y luego D. ¿Por qué es esto? Porque en el caso de A, cuando yo lo vaya a selectar, me va a hacer el tope de abajo. ¿Ven que está más grueso? Me va a dibujar eso. Después voy a cambiar la máquina a B y va a hacer un cordón sobre el margen izquierdo, yendo solo marcha atrás. Luego volvemos a hacer tope superior y luego el último, que es D, que va a hacer la marcha hacia adelante. Vamos a selectar entonces su palanca. En este caso debe coincidir, porque dijimos que voy a empezar con A, con esta flecha que en el caso de esta máquina me indica eso. ¿Y cómo sabemos la medida de lo que tenemos que realizar? Tomamos el prensatelas, tomamos el botón y lo vamos a colocar y apoyar sobre las líneas rojas. Al apoyarlo, ahí estoy viendo que mi ojal va a ser de 2 centímetros, porque tiene que llegar desde esta línea hasta esta línea. Lo retiro para que vean que ahí hay 1 centímetro y 2, y tenemos entonces ya la medida de nuestro ojal. Y llegó el momento de la verdad. Vamos a hacer el primer paso, que es A. No más de 6 u 8 costuras, no más que eso. Levanto la aguja. Súper importante dejarla arriba, porque ¿qué pasa? Cuando cambiamos el selector, puede ser que la aguja se rompa. Lo tengo que poner en B. ¿Vieron el movimiento que hizo? Se puede romper. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo vamos a ver en cámara lenta. Al cambiar el selector, fíjense el movimiento brusco que hace la aguja, que si queda abajo, se puede quebrar. Una vez que ya lo pusimos en B, por defecto la máquina comienza a hacer más angosto el zigzag y marcha atrás. Lo está haciendo solo. Pero estoy viendo que en este caso, en esta máquina, lo hace un poquito separado. No importa, después les enseño la solución por si les pasa en su hogar. Y ahí hasta saltó un poquitito la puntada. Una vez que terminamos este camino, lo ponemos en C, que es nuestro tercer movimiento. Hacemos 6 u 8, no más que eso, y lo cambiamos a D. Siempre teniendo en cuenta que la aguja quede arriba. Fíjense cómo viene sobre el margen derecho, solo avanzando. No estoy haciendo nada, solo acelero. Hasta llegar al tope. ¿Pero qué pasó? Está muy lindo el ojal, el ojal está terminado. Pero no hay que hacer atraque porque en realidad ahí frena y uno cose bastante sobre el lugar. No me gustó que ya vi que quedaban los dientes un poquitito separados. Hay máquinas en que uno esto lo puede acomodar. En el caso que no lo puedan acomodar, no importa. Hacemos una trampa. Comenzamos de nuevo. Ya sabemos que al hacer, levanto la aguja, eso siempre. Que al hacer el segundo movimiento va a avanzar demasiado porque esta máquina por defecto lo va a hacer de esta manera. Entonces yo con la mano de atrás estoy frenando la tela, estoy tirando para que simplemente no avance tan rápido. Y ahí estoy logrando un cordón mucho más tupido. Y es más, ahí se me saltó algo, apago para adelante, empujo la tela un poquitito y pasé doblemente por el mismo lugar. Son trampas, son cosas que lo hace la experiencia y que lo pueden hacer en su máquina. Detalle importantísimo. Llegar hasta donde medimos el botón. Fíjense que acá tenemos medio centímetro, uno, uno y medio y dos. Que es lo que acabamos de medir nuestro botón. Cuando vamos hacia adelante hacemos a la inversa. Frenamos un poco para que haga más tupido el cordón. Y tenemos terminado nuestro ojal. ¿Cómo lo abrimos? Con este elemento que se llama abridor de ojales y tiene muchísimo filo. Cuidado. Así que insertamos, cortamos hasta el centro. Y luego la forma correcta es del otro, de la otra punta, cortar, pero asomar la punta y seguir cortando. De esta manera sí. Ahora podemos probar y nuestro botón quedó perfecto. Genial. Seguimos entonces con el tercero de los prensatelas que tenemos hoy. Dejamos el de ojales y tomamos este. Yo creo que es mi preferido. Es el pie de cierre. Es un pie que este sí no se puede reemplazar por otro. Porque tiene esos escalones que hace que se acomode, que se amolde a los dientes de nuestro cierre. Se puede poner o de un lado o del otro. Vamos a ir viendo a qué me refiero. Tenemos el eje que podemos clavar la aguja de este lado o la aguja de este otro lado, dependiendo de qué lado queremos coser. Sé que esto confundí un poquitito, ya lo vamos a ver. Pero vamos a revisar entonces. Tenemos este escalón de un lado y del otro. ¿Para qué es esto? Tomamos un cierre como ejemplo. Encastramos ese escalón en los dientes y vamos a ver que entonces al coser se va a deslizar perfectamente sin morder los dientes ni alejarse del cierre. Voy a poner en cualquier lugar como para ver si es que lo he puesto bien al pie en este caso porque hay que ver de qué lado ponerlo. Tomamos la tela, tomamos entonces el cierre, lo abrimos, lo presentamos, borde del cierre con borde de la tela porque yo quiero dar vuelta y que se me vea después, por supuesto, los dientes. ¿Cómo tenemos que hacer entonces para coser? Bajo el prensatelas y pregunto. A ver quién me contesta si está bien colocado el prensatela en este caso. Yo, Fabi. Está muy mal ahí. Va a coser súper lejos. Perfecto. Está puesto del otro lado porque si claváramos la aguja va a clavar afuera básicamente. Así que sacamos el pie y lo corremos y lo colocamos en el costado opuesto. Ahora sí, bajamos el prensatela y fíjense qué diferencia. Donde inserta la aguja, muy cerca de los dientes, pero no sobre los mismos. Está cerca, que es lo correcto, pero no encima. Colocamos, por supuesto, hilvanamos, lo que haga falta. En este caso solamente estoy mostrando. Y vamos a coser de un extremo hasta el otro a donde corresponda. Y acá hay un truco que es extra de lo que estamos viendo hoy. Pero si ustedes están cosiendo un cierre como este que está abierto, pueden subir el prensatela, tomar el deslizador, llevarlo hacia atrás porque si no sería imposible coser, se va a alejar. Y ahora sí, bajamos siempre con la aguja clavada y continuamos con nuestra costura. Y miren qué lindo que quedó, qué cercano. Más allá de que sea la técnica que ustedes necesitan o no, este es el pie correcto para coser cremalleras o cierres. Y ya pasaron los tres preferidos. Y ahora vamos a los dos últimos. Vamos a dejar entonces el pie de cierre y tomamos este otro que se llama prensatela de aplique o también prensatela transparente en su gran mayoría. Ven que es de plástico y transparente. Se utiliza mucho para realizar apliques, para unir dos telas en forma decorativa y poder apreciar, poder ver bien el trayecto que vamos haciendo. Generalmente son más cortos, más anchos y esto va a facilitar las maniobras que hay que hacer en las curvas o en las esquinas al coser nuestros adornos y vamos a poder disfrutar y estar más seguro de las puntadas que estamos dando. Por ejemplo, aquí al llegar a la esquina y que siempre les recomiendo si están aplicando así como estoy haciendo en este momento con un zigzag, que dejen clavada la aguja en el lado externo porque levanto el prensatela, giro 90 grados y ahora la próxima puntada sí o sí va a ir hacia adentro. Es decir, va a abarcar el aplique y esto hace que todo sea más prolijo y más exacto. Así que es un muy lindo pie, muy interesante también para todas puntadas y costuras decorativas donde necesitamos ver mejor el recorrido. Y dejamos ya este prensatelas y vamos a este último que es para coser botones, es específico y único para coser botones. Es transparente también, en su parte frontal tiene este color azul, pero lo más importante que tiene es ese escalón que se ve en este sector que es el que equilibra o es decir, levanta el pie cuando nosotros colocamos el botón, es para compensar. Colocamos entonces el prensatela en nuestra máquina de coser y elegimos la tela y el botón. Hay que tener en cuenta que el botón debe tener dos orificios, solamente eso. Y hoy vamos a descubrir una cosa, por qué todas las camisas compradas o la gran mayoría se les descoce y cae el botón. Hoy lo vamos a descubrir. Vamos entonces a comenzar con algo muy importante. Por empezar, debemos bajar los dientes de nuestra máquina. No puede avanzar la tela porque si no, por supuesto, se va a quebrar la aguja que tengamos puesta en ese momento. Y por otro lado, para no quebrar también ni el botón ni la aguja, debemos determinar el ancho de zigzag. La máquina se programa en zigzag que corresponda a la separación de los agujeros del botón que hayamos seleccionado. Debemos girar manualmente el volante para ver y corregir la medida en que la aguja lo coserá. Les recomiendo que lo pongan manualmente con la manivela. No aceleren hasta que no estén muy seguros de que no avanza y que el ancho es el correcto de los orificios del botón. ¿Este botón me sirve? No, no sirve. No tiene orificios. ¿Y este botón sirve? No, no sirve porque tiene cuatro orificios y es más complicado, no conviene. ¿Y por qué dijiste que se descosen los botones? Y porque aquí lo estamos viendo, quedan los hilos libres y al cortarlos al ras se va a descoser. Así que les recomiendo pasar los hilos a la parte posterior de la labor y realizar nudos. ¿Les gustó? Hemos visto con sumo detalle cada uno de los pies. Así que es momento que formen una fila y que se vayan a descansar a su caja. Todos adentro vayan entrando. Perfecto. ¿Pero qué pasó? Estoy viendo que vos ahí, el pie de ojales, estás aplastando a todo el resto. Cuidado. Es que yo no soy de esta caja. Yo soy ojal en cuatro pasos. ¿Y quién es de esta caja? Yo, el prensatela de ojales, en un solo paso. Ah, genial. Entonces vamos a hacer un video con vos, el próximo. ¿Y quién más quiere? Ah, vos también. Sos muy lindo para poner bies. A ver quién más. Genial. Ahí se puso el prensatela que sirve para tres tiritas decorativas. Es divino. Y vos también. Genial. Prensatelas de tricot. Y antes de salir a comprar cualquier pie, tienen que asegurarse que sea específico de la máquina de ustedes. Un abrazo gigante. Si quieren algún otro prensatela especial, solamente lo tienen que dejar abajo en el sector de los comentarios. Nos vemos la próxima. Y recuerden que cosiendo, aprendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!